¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante y hoy día vamos a hablar de la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Muy importante lo que va a pasar este miércoles con la decisión de tasas de la Reserva Federal porque puede cambiar bastante el panorama en muchos aspectos. El más importante, ¿comenzará el proceso de retiro de estímulos? ¿Lo anunciarán? Vamos a ver cuáles son los argumentos para generar precisamente este retiro de estímulos, qué cosas tenemos que percatarnos precisamente en esta reunión de la FED y, por supuesto, vamos a terminar con unas alternativas de trading muy interesantes gracias a lo que puede generar la Reserva Federal de Estados Unidos. Vamos inmediatamente a revisar lo siguiente. Esta es en la última encuesta, o mejor dicho, más que encuesta, las proyecciones. Proyecciones de los miembros de la Reserva Federal. Estas proyecciones se dieron en septiembre. Súper sencillo. La FED tiene ocho reuniones al año. Cuatro de ellas, la mitad, son con proyecciones económicas, una por trimestre. La del último trimestre de este año se va a conocer en diciembre con proyecciones. Pero en noviembre se va a tomar la decisión sobre la tasa de interés, va a haber un comunicado y obviamente pueden tomar otras decisiones que pueden afectar, pero no van a haber estas proyecciones económicas. ¿Por qué las estoy mostrando? Porque quiero que nos demos cuenta en qué situación estamos hoy en día. ¿Cuál es la situación que está proyectando la Reserva Federal de Estados Unidos? Primero, tenemos para este año 2021 que esperan un crecimiento económico del 5,9%. En junio esperaban un 7%. Por lo tanto, se disminuyó un poco esta expectativa de recuperación económica en términos de crecimiento. Donde viene la preocupación, y bastante, es en los datos inflacionarios. Se espera una inflación del 4,2%, según las predicciones de septiembre, muy superior a las que tenían en junio del 3,4%. Y además la inflación subyacente, que quita lo que sean productos que tengan volatilidad muy extrema en el precio, principalmente por alguna época temporal, también se ve un impulso bastante fuerte, un 3,7% para este año en términos de proyección, frente al 3% que esperaban en junio. Los bancos centrales tienen que preocuparse de la inflación. Es uno de sus principales mandatos, es mantener la inflación controlada. Y la FED tiene un objetivo de 2%. Por lo tanto, estamos hablando de una inflación muy elevada para lo que son las proyecciones. Y además, la inflación hoy en día está mucho más elevada. Por lo tanto, es bastante probable que estas proyecciones sigan subiendo, con respecto a la inflación que vamos a conocer en Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque esta gran inflación y esta reactivación económica, se ha dado principalmente por la cantidad de estímulos monetarios que está dando la Reserva Federal de Estados Unidos. Este es el balance de la FED. Tenemos los activos y los pasivos, por supuesto. Desde el año 2008 en adelante. Primer apoyo monetario importante, fuerte, fue en la crisis subprime. Después vinieron otros apoyos a medida que tuvimos algunas crisis, por ejemplo, la crisis del euro, que eran coletazos precisamente de la crisis subprime y que dejó bastante inestable lo que es la economía europea y también al sector financiero. Lo que generó que hubo que haber mayor cantidad de estímulos en el mundo. Pero acá ya fue mucho más fuerte el cambio. Vemos cómo tenemos un incremento gigantesco en los estímulos monetarios precisamente cuando comenzó la pandemia del coronavirus. Un apoyo que se está dando para las personas en Estados Unidos, para las compañías, para tratar de que esta crisis sanitaria que tuvo un impacto de crisis económica no tuviera un impacto tan severo. Y precisamente lo han logrado. La reactivación ha sido muy fuerte. El problema es que viene consigo una inflación que sigue subiendo debido a la cantidad de liquidez que está circulando y a otros problemas que han existido, como el precio de los combustibles y del petróleo muy elevados. También tenemos una situación en que el costo marítimo ha incrementado y otras situaciones que han llevado a que la inflación siga subiendo. Si nos damos cuenta, esta cantidad de estímulos, estos no son los estímulos actuales, hoy en día son 120 mil millones de dólares mensuales de estímulos que tiene la Reserva Federal. Para que nos hagamos una idea, es una cantidad de plata que es una locura. Acá lo que estamos viendo es el balance completo. Cuando comience a disminuir sus estímulos monetarios, cuando comience el retiro de estímulos, va a comenzar a bajar, por supuesto, este balance completo. Hoy en día hay hasta una situación de reactivación económica, de datos bastante elevados de actividad económica, pero también de una elevada inflación. Por lo tanto, sería muy sensato que la Fed pronto, muy pronto, ya comience a decir que va a retirar los estímulos. Muchos esperamos que sea precisamente este miércoles el anuncio. ¿Qué es lo que está esperando el mercado? Que el retiro de estímulos sea de aproximadamente 15 mil millones de dólares. ¿Ok? Hoy en día el total es de 120 mil millones. Por lo tanto, con un retiro de 15 mil millones, es lo que se está esperando de toda la compra de activos que tiene, para llevar a un nivel, llevarla a cero para mediados del próximo año. Eso es lo que se está especulando. Por lo tanto, cualquier sorpresa que sea mayor o menor a esos 15 mil millones, por supuesto que puede generar un movimiento fuerte en el mercado. Se está especulando que ahora, en esta reunión, van a anunciar que van a recortar 15 mil millones. ¿Qué pasaría si recortan 20 mil o 25 mil millones? Eso tendría un impacto que el mercado no estaría esperando, porque tiene descontada otra situación actualmente. ¿Qué impacto generaría eso? Implicaría que, por ejemplo, el retiro, o más que el retiro, la cantidad de dólares que está entrando en circulación mensualmente, va a ser menor, pero mucho menor al que se está especulando, que también iría a ser menor. Por lo tanto, eso apoyaría avances del dólar, por ejemplo, también generando otros movimientos que vamos a realizar en breves minutos. Esto es lo primero, que hay que percatarse. ¿Qué es lo que pasa con los estímulos que tiene hoy en día la Reserva Federal? Eso va a ser clave para este miércoles. Pero también otra cosa, algo muy interesante, y que también les quiero mostrar con esto. Estos son básicamente las proyecciones de tasa de interés por parte de los miembros de la FED. Voy a mover un poquitito, porque quiero mostrarles lo siguiente. A ver si se ve mejor. Acá está. Cada uno de estos puntos, que se llaman dotplots, es donde se estima que va a estar la tasa de interés cada miembro de la FED para el 2021, cuando finalice el 2022, 2023 y así sucesivamente. Para el 2022, el próximo año, con las proyecciones de septiembre, está extremadamente dividido. La mitad de los miembros que dieron estas proyecciones esperan que la tasa se mantenga, y la mitad de los otros miembros esperan que vaya a subir la tasa. Algunos en 25 puntos base, algunos un poco más agresivo. Pero lo que es cierto es que están esperando que efectivamente, mitad esperan que se mantenga la tasa, y la otra mitad que se genere un incremento de tasa. Esto es hasta septiembre. El 22 de septiembre se conocieron estas proyecciones de la FED. ¿Por qué es tan importante? Porque si la Reserva Federal también anuncia que el próximo año comenzará un proceso de alza de tasas, donde debiera, por ejemplo, lo que sucedió después de la crisis subprime, varios años después, dijeron que en ese año en específico iban a comenzar el proceso de alza de tasas. Por lo tanto, uno ya estimaba que por lo menos en diciembre del próximo año tendrían que subir la tasa de interés. ¿Qué implica eso? Es menor incentivo para el mercado, menor apoyo para el mercado. Y ese menor apoyo también se traduciría, por ejemplo, en alzas en la cotización del dólar y algunos impactos en la renta variable y en otros activos que vamos a analizar al final. Muy importante, por lo tanto, dos cosas. Así que efectivamente, comienzan el retiro de estímulos y también la velocidad y la cuantía que tengan. Y lo segundo, si es que anuncian un probable incremento de tasas de interés para el próximo año. Dos cosas claves que tenemos que estar mirando precisamente para esta decisión de la FED. Antes de pasar a todo lo que son las alternativas que se puedan generar, los quiero dejar cordialmente invitados a que ingresen a www.capitaria.com y allí pueden aprovechar todos los movimientos que se están generando en el mercado. Y además, los dejo cordialmente invitados a que vayan a visitar nuestro blog, blog.capitaria.com, donde estamos subiendo mucho contenido, tenemos hartos informes sobre cosas muy interesantes que se vienen de cara a fin de año. Como el rally navideño, por ejemplo, ¿sabías de él? Bueno, ingresa a blog.capitaria.com. También las elecciones en Chile, ¿qué puede pasar? Todo eso y mucho más puede echar un vistazo en blog.capitaria.com. Vamos inmediatamente a hacer el análisis de los diversos activos. Partamos con la renta variable estadounidense. El índice de S&P 500 está, lo estoy mostrando en este momento, y acá hay que ser muy selectivos, como ya lo he comentado en varias ocasiones. La renta variable, se esperaba alguna corrección, que efectivamente se vio esta corrección, tuvo una caída cercana de un 10%, un 8% aproximadamente de S&P 500, y después ha tenido un mayor impulso. Se esperaba una corrección que era completamente sana, pero se mantiene el optimismo porque es natural, es natural que a medida de que siga existiendo liquidez, y que a pesar de que comienza un retiro de estímulo, la liquidez ya está en los mercados, las valoraciones ya se encuentran muy elevadas, y que efectivamente está respaldada por la cantidad de liquidez. Y hay mucho optimismo con una temporada entre los resultados que ha sido bastante favorable, a pesar de haber decepcionado dos empresas importantes, un par de empresas importantes de Wall Street, sigue el optimismo respecto a lo que han sido las ganancias de las empresas en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que ser selectivos. ¿En qué sentido? Si es que vemos que la FED comienza un retiro de estímulos agresivo, y además anuncia que podrían subir la tasa de interés el próximo año, más que la podrían, que van a comenzar la alza de tasa el próximo año, mucha atención con algunos tipos de activos, algunos tipos de acciones. Por ejemplo, la del sector financiero se irán a ver beneficiadas, las empresas bancarias se ven beneficiadas con las alzas de tasas, porque pueden recibir mayor margen. Recuerden que ellos ganan también por tasa de interés, por lo tanto, pueden tener un mayor margen para poder tener mayores ingresos, y eso sería favorable precisamente para las acciones financieras. Por ejemplo, ¿cuáles se verían perjudicadas? Las empresas de crecimiento, pero las pequeñas, las grandes no, las grandes podrían sufrir un poco, pero muy poco, porque son compañías que ya están bastante consolidadas. Pero las pequeñas son las que necesitan un mayor leverage, necesitan que las condiciones crediticias sean mucho más acomodaticias para efectivamente poder tener ese crecimiento, ese upside potencial que están buscando. Y precisamente podrían sufrir, si es que la FED es mucho más agresiva en términos de retiro, de estímulos y también de las próximas alzas de tasas. ¿Qué pasaría con un dólar, por ejemplo? En este caso el dólar a nivel global, que está medido por el dólar index, ¿dónde se compara la moneda estadounidense frente a las principales monedas del mundo? Debería subir, si es que vemos una FED que sea agresiva en el retiro de estímulos, y que también sea de comentarios con respecto a la eventual alza de tasas el próximo año. Porque la cantidad de dólares que está saliendo al mercado mensualmente va a ser cada vez menor. Por lo tanto, ese exceso de oferta tan grande que se está especulando va a comenzar a disminuir. Y eso irá a seguir generando que el dólar suba. Un dólar que ya ha estado mostrando una tendencia alcista bastante interesante a nivel mundial. Por otra parte, el oro podría haberse perjudicado con esta situación, por algo muy sencillo. Por dos cosas principalmente. Uno, porque si sube el dólar se ven presionados los commodities que están dolarizados, especialmente algunos metales como el oro. Pero hay algo mucho más importante. Si es que la FED da estos anuncios que hemos comentado, este escenario hace, lo que debiéramos ver es que el rendimiento de los bonos del tesoro también suban. Y si sube el rendimiento de los bonos del tesoro, hay que considerar que los bonos del tesoro y el oro son activos del refugio. Por lo tanto, si ellos compiten entre sí, ¿cuál va a estar eligiendo uno? ¿Uno que esté dando mejor rendimiento o uno que no da ningún rendimiento? Por supuesto que van a ir en búsqueda al que está dando mayor rendimiento. Y es por eso que se vería beneficiado el rendimiento de los bonos del tesoro, que subirían en desmedro del oro. Y el oro podría sufrir si es que efectivamente la FED es más agresiva con el retiro de estímulos y también da comentarios de alza de tasas. En caso contrario, el oro se vería fortalecido, el dólar debilitado, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a ver qué pasa con el dólar contra el peso chileno. El dólar contra el peso debiera haberse apreciado si es que la FED es más agresiva porque se apreciaría el dólar a nivel global. Pero hay que considerar algo. El dólar contra el peso chileno trae una tendencia alcista innegable también, mucho más potente que el dólar index, porque hay una incertidumbre política en Chile en los últimos meses y especialmente antes de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, es bastante probable que si además la FED es agresiva con los retiros de estímulos y con la salsa de tasas, el dólar contra el peso chileno tenga mucho más impulso y que perfectamente podría llevarlo a los últimos máximos cerca de los 833 pesos y por qué no mostrar algún incremento incluso mayor. Pero ahí ya necesitaremos algunos argumentos adicionales como mayor incertidumbre política en Chile. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas zonas de resistencia? El 833 y 843 pesos tendrían niveles de resistencia muy interesante el dólar peso que podría ir a buscar efectivamente si es que la FED ya da algún anuncio de retiro a estímulos muy potentes y además anuncia las alzas de tasas para el próximo año. Muy interesante todo lo que ha estado pasando con respecto a la FED, con los estímulos que se mantienen actualmente y con las predicciones. Hay que ver si estas predicciones han estado bastante alineadas. Si quieres saber mucho más, por supuesto, ingresa a www.capitaria.com ¿Cómo aprovechar estas oportunidades? Deja tus datos en capitaria.com, se van a contactar contigo y te van a dar a conocer este maravilloso mundo del trading y cómo aprovechar las oportunidades que están dándose día a día en los mercados financieros. Soy Ricardo Bustamante, que tengan una excelente jornada. Nos vemos en una nueva ocasión. Chau, chau. 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 Gracias.